muy buenas qué tal buenos días bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de fernández otro vídeo linux cero en este caso me encuentro en debian genio linux debían 10 que acaba esta grasa apenas nada debían 10 buster no buster se pronuncia buster y y etm aquí estoy probando esto no va a ser un vídeo review porque ya debían todo lo conocemos esto no va a ser un 8 porque eso lo sabe todo el mundo prácticamente ya prácticamente ya estaréis conmigo que ya prácticamente vuelvo a repetir y prácticamente ya lo he repetido cinco veces por lo menos que un poco queda que explicar sobre el y no son sobre genial y no porque está prácticamente todo dicho y vuelvo y he vuelto a repetir prácticamente bueno aquí estoy en debian genio linux días buster versión estable rama estable de debian esta magnífica distribución genio linux una de las madres de las de la junto con es la gran war y en tu debian arts se puede decir arch bueno no se lo dejó y aquí estoy porque la instalado efectivamente si no hubiera estado no estaría aquí la instalé en un primer momento con genome también os digo la instalé en un primer momento con escritorio genome y luego pues como me aburría le metía xfc luego como me aburría con debia y con xfc le metí cinnamon luego como me aburría con debian con genome con xfc con cinnamon pues le metí también mate es decir los principales escritorios gtk ya sabes que yo soy gtk de toda la vida al señor no genome xfc mate y finamo me encuentro muy cómodo en xfc o xface como dicen algunos me encuentro muy cómodo la verdad no es que no me además estoy en la versión 4 12 4 y ya sabéis que xfc xfc tiene un de me va a costar mucho trabajo a mí como soy yo de pronunciar xfc y diré el escritorio de ratoncito ratoncito para es que te trae dinero cuando se te cae un diente y bueno pues esta es la versión estable en 4 12 4 ya sabéis que debian va a estar se caracteriza por ser una debian la rama estable mejor dicho la rama estable debian se caracteriza por ser eso estable por tener unos paquetes que no están en consonancia con otras distribuciones más actualizadas como la rolling o cualquier otra que haya salida pues debian no tiene las mismas versiones que otras distro ejemplo tú tienes la versión en debian 18 de tal y cual pues a lo mejor no te haré esta la versión 22 de tal y cual no pues ya os digo pero eso importa realmente importa tener lo último de lo último depende si es para un entorno doméstico como yo pues no si es para un entorno de desarrollo a lo mejor te hace falta la última en librería python él no sé que el último compilador no sé qué etcétera depende por ejemplo para servidores para servidores pues si está muy bien de bien estable porque un servidor necesita ante todo estabilidad entonces pues es muy elegida en ese sentido para servidores también ubuntu no y en fin debian ubuntu ubuntu es debian es decir ubuntu no existiría si debian no hubiera existido bueno aquí la tenéis en mi maquinita pequeñita mi segundo pc de escritorio en el pc de testeos de pruebas no está en una virtual box lo digo lo recalco a veces debian genial y nos días va a estar 64 bits 32 bien en mi caso ya pues bueno el lenovo h h 520 ese es el modelo de la torrecita de lenovo que tengo me la compré hace siglos en el carrefour el kernel 419.0-5 es decir el kernel que viene en la rama estable de debian esperamos que no me apitufe la voz ya sabéis lo que me pasa con cuando grabo en linux vídeos de estos en mi mesa de mezcla en mi interfaz de audio y la encendí cuando tomé cuando inicié la terminal está pues hacia tres minutos tengo dos mil noventa y uno paquetes la versión de base 503 a la resolución de pantalla 1920 x 1080 1080p lo que se llama full hd escritorio xfc 4 el gestor de ventanas xf wm 4 el tema ardar como estáis viendo me estoy acostumbrado a temas oscuros yo que nunca he sido de temas oscuros me estoy viniendo al lado bueno viniendo esto dependiendo del país que se diga tiene otra connotación bueno me estoy pasando pasando al lado oscuro el tema de iconos papilus dark existe otro tema de iconos que no sea papilus por favor por dios y que no sea un tema jateca la terminal la terminal de xfc la la fuente de terminal no la he cambiado en un espacio 12 quizás si he cambiado el tamaño lo he puesto en 12 porque ya veo menos que papel h el interés es un intel y 5 33 30 ya modelo de viejito a través como a 200 gigahercios de cuatro núcleos y la gráfica es la integrada en el en el intel este en el 33 33 33 35 que gráfica es creo que es una intel hd intel hd bajita en bajita pero bueno 2500 puede ser intel hd 2500 puede ser si lo que yo hago me sobra no quiero amd de gráficas ni a ti a ti ya no existe bueno md ni en vídeo de estas potentes de la muerte para jugar yo no juego a mí me basta con abrir el terminal y ya está la memoria tengo 8 gigas y cuando abrí la terminal se comió en 516 megas e inicio luego abre firefox ahora es esto ahora el otro va subiendo efectivamente pero yo nunca he ocupado y pasado de los 3 gigas en una distro linux porque no me dedico a hacer cosas que coman ram en macos por ejemplo cuando estoy en macos y 4 5 6 gigas están un rato pero esto no esto no es macos tengo 8 gigas ahí vais 7868 lo que falta es lo que toma la la intel hd 2500 viejita y bueno porque he puesto de bien estable pudiendo pudiendo haber puesto de bien testing que es prácticamente tan estable como la estable aunque sea testing para este este no es estable ojo cuidado pues eso porque a mí de bien me encanta siempre me ha encantado el listador de debía maravillosa auténtica maravilla ya sea en modo de texto ya sea modo en modo gráfico man dicho man dicho man ya sabéis que en andalucía juntamos las palabras me han dicho lo juntamos todo en man dicho me han dicho que el instalador de las ediciones live de debian viene con o mejor dicho las las live de debian va a estar vienen con el instalador calamares bonito nombre efe una calamar así el chiste típico pero bueno un poco trillotea pero bueno un poco al guiolito bueno cervecita fresquita cruzcampo yo bebo mucha cruzcampo así estoy de hermoso quiero decir y bueno me han dicho que tiene calamares las versiones live yo no suelo bajarme las debian las versiones live sino las instaladas las que instalan como esta no y bueno aquí tenéis xfce maravilloso auténtico hay un problema yo yo mismo tengo un problema con no sé creo que esto es más extendido porque he hecho una búsqueda en internet hay más gente que me cuesta mucho trabajo agarrar las esquinas tienes que ir con una precisión milimétrica aunque cambie de tema y a lo mejor ese tema tiene el borde más finito me cuesta más trabajo voy a poner un tema que que tenga otro otro borde otro tipo todos iguales y haciendo una búsqueda en la red encontré y decir encontré el amor no encontré una solución con la tecla alt presionada clic derecho clic sec secundario del ratón y en cualquier lado que piquemos veis la flechita que sale ya podemos redimensionar sin ningún tipo de problema pero para redimensionar aquí tiene que tener aquí a última hora en tunar en el gestor de archivos de xfc tunar pues más o menos cuesta pero si veis que pero si nos vamos por ejemplo a terminal agarrar una esquina para redimensionar a la vez muy complicado si puedes poner aquí por ejemplo para bajar y subir y tampoco ahora o de aquí de un lado sin embargo presionó al con la mano izquierda y con la mano derecha de clic secundario del ratón y ya puedo cuando navegáis por internet siempre recordar una mano en el ratón y la otra en el teclado siempre bueno bueno aquí tenemos a tunar que vamos a decir y de bien por fantástica maravillosa no no viene así de bien con xfc viene vanilla normal un xfc más feo que pegarle un padre con un calcetín sudado en pleno agosto a las 3 de la tarde en un rastrojo de sevilla pues así así de feo viene de bien de bien vanilla no pero luego le pones que tú le dices yo quiero pom pom instalar los temas para pedir el tema de conoce papiro y el tema de conoce art y el tema gtk art y ya está están repositorios y ya está en tres minutos lo tienes así y el fondo pantalla esté muy bonito me gusta que tenía por igualdad de bien y ya está entonces aquí tenemos aquí le agregado yo el whisker menú porque de bien trae el otro menú aquí panel preferencias de panel y aquí vamos a otra vez nuevamente para agarrar esto un poco complicado teclado vamos a ver ahí está en elementos estamos todos un elemento bueno pues aquí en el signo más pues aquí agregáis no aquí yo pues puse que agregue el whisker menú añadir y luego ya quité el otro que trae el tradicional este no sería este mayormente en cascada no el whisker menú bigotes pues bueno y ya veis lo que tengo pues el pulse audio para manejar el tema del audio esto viene por defecto los botones de acción el reloj selector de áreas de trabajo creo que pone cuatro yo lo dejé en dos si picáis por ejemplo aquí y luego aquí en propiedades puede decir la cantidad de filas y bueno y configurar el área de trabajo que le pica es aquí el trabajo uno y área de trabajo dos yo tengo dos porque para que quiero cuatro solamente entro en el primero más humano y ya está aquí se agrega las cosas aquí se agregan cosas muy bonita me gusta bueno por cierto que tengo que hacer una review de mx linux con xfc que me la bajé el otro día la prueba de modo live me quedé me quedé asombrado 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 en la sombra bueno aquí que os iba a decir le he instalado cuatro cositas mía como ya tenía genoma instalado tenía cinnamon instalado tenía xfc tenía mate también hay aplicaciones por ejemplo de otro escritorio no asustéis esto se ha instalado yo de los repos de debia multimedia y bueno pues aquí tengo una serie de cositas que en plaza sorios tengo todo esto vamos a agrandar un poco el menú bigotes el menú bigotes perdón el whisker menú cositas que instalo yo alguna uso otras no usó la instalo por tomar cositas como todo el mundo y bueno educación gráficos internet en google cron ya sea como se instala hice un vídeo todo de cómo se instalaba el firefox lo tengo de los repos un estable un estable inestable de debian ojo está muy peligroso hay que tener cuidado porque el el firefox s s r me queda un poquito atrás no en juego pues lo que trae a mí lo que puso que no venden los juegos no yo paso los migrante en multimedia tengo todo esto que está hablando de repositorios y todo son de repositorios de la propia de bien de la propia de multimedia no son oficiales pero si son paquetes que bueno te pueden hacer falta o no dependiendo de lo que te dediques y que vienen algunas mismas versiones que debían pero más actualizados no y en oficina tengo toda la suite ofimática libreoffice no ha abierto todavía ninguna vez hace años que no 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 me hace falta yo con el editor de textos a ejemplo aquí en en xfc con el mousepad me sobra y el sistema tengo todo esto bueno ya sabéis cómo es la configuración propia de xfc aquí en mx linux viene muy completa porque a muchos módulos que agregan a ellos viene una cosa que da miedo bueno pues archivos en apariencia pues bueno una vez que instalas arc elijo el tema art dark para para el tema que tenga los papyrus dark y bueno y aquí en en gestor de ventanas pues eliges art dark y ya está quito siempre estas cositas las quito si se arrastran de aquí abajo y ya está y bueno pues el típico panel de configuración de xfc 412 que ya estará a punto de salir de 414 creo que está en la versión previa 2 vamos a tener en una xfc muy bonito 414 gtk3 etcétera 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 y esto poco tiene que enseñar la verdad no aquí en escritorio agregado mis propios fondos de pantalla ya sabéis en el directorio lo ponéis en un directorio que queráis aquí en directorio le decís otra y navegáis hasta la carpeta donde donde lo tengáis guardado todo el fondo y un poco más que queréis que diga de debian debian 10 hay que mago debian de 10 va a estar bueno os voy a enseñar a un blog una cosita muy bonita como se llama salmorejo fijaros que no tengo todavía ni ni él ni el firefox configurado no tengo el tema de mx que estuve viendo para el tema de repositorio pero no tengo el firefox configurado está ahí salvaje todavía salmorejo y que puntocom es un blog de muchacho que lo hace muy bien a mí me gusta mucho y bueno hice mi último post que fue el 7 de julio san fermín hice este este post mis repositorios de software en debian 10 va a estar y algo más aquí pues yo indico lo que viene los repos que vienen con el tipo de instalación que hago yo y mi actual sourcer lista de repositorios estos son los que uso los oficiales aquí donde pone es punto a esas porque el hijo los de españa que va muy rapidito si queréis lo de alemania sería punto de lo de francia punto fr lo de japón punto jp etcétera 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 que cada uno elija los que le vayan es mejor y aquí también en uso el repositorio multimedia como como veis y bueno pues y cómo se baja la clave del repositorio multimedia cómo se instala y bueno también es un tip de para añadir sudo aquí también la amiga almudena comentaba que si durante la instalación dejar la clave de robo en blanco si es activo rock y se instala sudo y bueno también recomendaba este blog del blog de pulpo libre que es una auténtica maravilla si nos ponemos a hablar de debia no habla de pulpo libre aquí pues tomé yo tomé ya una cosita y además recomiendo que veáis la guía básica después de instalar debian 10 va a estar del amigo de pulpo libre no tienes aquí pues todo para nvidia para gráficos etcétera 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 una guía bastante completa y bueno también dejo para aquí el debian sourcerly generator terminator y bueno aquí pues por ejemplo si queréis elegir de usted país de marca es aquí aquí buscáis por ejemplo españa en mi caso dónde estás dónde estás dónde estás spain y bueno seleccionamos por ejemplo estable está todavía en street todavía no no está en master hay que parar un poquito pero bueno sería muy muy fácil aquí marcarías lo que lo que quieres y quieres incluir el source sería estos repos que está aquí que serían la fuente de los paquetes yo la tengo comentada inhabilitada porque realmente lo que me interesa en la línea están los paquetes punto de ya compilados no ya terminados para para preparar los src que sería el source entonces yo esto lo quitaría con trip non free si queréis paquetes ya sabéis que que por estar en el lado oscuro no nos pueden ofrecer security y update y los backpores si queréis paquetitos un poco más actualizados de los establas que se pueden usar etcétera 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 y aquí hay un chorro de repositorios más bueno cosas tremendas que yo no uso me voy aquí abajo aquí abajo y le dais a generate y os genera pues la lista de repositorios el normal el de seguridad y el de los backpores y el multimedia no creo que no lo que no ha marcado pero bueno tenéis también instalar estas cosas que pone aquí etcétera esto si queréis generar una lista de repos desde aquí desde bien source release generator si no 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 hace falta en ojos cuidados bueno que me recomiendo en este post que me recomiendo en este post madre mía aquí recomiendo también pues a los debian bar back sports que no sé si todavía estarán en buster perdón en el antiguo street o ya o ya está en buster todavía está en street pero pero ojo que los debí que los repositorios backpores para buster ya están porque si entramos aquí debían cajes a ver si yo tiene que por aquí un momentito veis vamos a entrar aquí a la cita inestable y aquí arriba una vez que se abra abre de ella está muy lenta está muy lenta o dos o dos me está fallando que está hoy un poco lento rasado no quiere andar donde le he dado yo donde le da yo que sin cara le da aquí vamos manos para atrás aquí está y van a entrar entonces a la testing a ver si quieren tras que pasa que hoy debían no debían debían es debían a ti te encontré en la calle que decía que él no quiere entrar aquí debían por qué no a la cosa un poquito no ahora si nos vamos aquí arriba jesse jesus day jesse backpore etcétera etcétera y veamos aquí va a estar y va a estar backpore vamos a aplicar no no hay prácticamente la verdad lleva razón no hay prácticamente nada aquí solamente virtual porque no no hay nada hay aquí vamos a aplicar aquí no hay prácticamente nada no hay que esperar a que aquí lo de eso y aquí vemos que cuando hice este post estaba en genoma y ahora estoy en xff que estoy por decir que que me siento más cómodo en genoma últimamente lo que siempre he sido de genoma pero genoma ya sabéis lo que está pasando con genoma que es que no me genoma y a ti te encontré en la calle también pero bueno debían va a estar os voy a enseñar mi source link no os asustáis que eso es más que no es más raro en la lista de repositorios nos vamos aquí a pt y sources lee abrimos con editor de textos y como vais pues tengo la lo que lo que lo que dejé antes en el blog ok aquí tengo para los backpores cuando cuando esté en todos los paquetes no está por eso está comentado así con una almohadilla delante todo lo que tenga una mayoría delante el sistema lo va a no lo va a tomar en cuenta va a pasar de largo no aquí tengo la rama un estable la rama sit la rama estable de bien que es donde tomó el firefox ok para tenerlo actualizado he quitado el firefox sr sr y he puesto el firefox normal no y el repositorio de mx linux como dije antes aunque aunque pone stress es compatible con con buster porque todavía todavía no han actualizado las nomenclaturas etcétera 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 también veis que el repo un estable y el mx linux están desactivados ojo al dato solamente una vez la tengo en mi lista de repositorios por ejemplo en mi caso es que esto lo hago yo esto no no hay que hacerlo vamos a abrir sin active gestor de paquetes sin active que haríamos sin el gestor de paquetes sin active verdad esto no tendría maravilla es que la tienda de genome no sé qué no sé cuánto quita 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 sin active a mí me dejas tú de tontería y configuración repositorios desde aquí puedo acceder a la lista de repositorios nos vamos a otros software y veis que están desmarcados porque en el sourcerly están desactivados no con él con él con el modo y delante si yo por ejemplo activo ahora el un estable ojo cuidado de ram inestable ojo cuidado y voy a activar para que veáis esto es para que veáis no para que lo hagáis para que veáis y activo también el dmx linux como visto antes cerrar debía recargar vamos poquito poquito esto es solamente para que veáis no toquéis no toquéis no toquéis me voy a casar con ella no no toquéis si no sabéis el tema lo que hacéis yo quite por ejemplo ganamos firefox firefox no pues tuvo malamente tratar firefox aquí y ya veis que tengo el 68 el último que va a salir hace un par de días otras pero también veis el sr el 60.8 sr ya sabéis que es el soporte extendido etcétera pero hay alguna web que con el 68 no se sienten cómodas y te dicen este firefox tampoco anticuado a las de va actualizando un poquito de nene bueno entonces una vez que yo ya tenía el repo de un estable añadido ojo si queréis mejor hacerlo con el repo de mx linux porque es compatible con basta porque mx linux se basa en debian estable y bueno si nos vamos aquí a propiedades en versiones en versiones veis tengo la 68.2 un estable que la actualizada hace un poquito y la 68.0 68.0 que en verdad de estable 68.0 de mx linux veis mx mozilla binarias 1 mx 17 más 1 mx la misma versión entonces si queréis si queréis el último firefox mejor de los repositorios de mx linux si sabéis lo que hacéis de un estable y bueno yo lo que hice fue desactivar el eliminar el firefox sr está por aquí desde aquí para como bueno como no está instalado no la opción pero cuando está instalado para eliminar lo que pasa que al eliminar firefox sr te instala epifani el navegador de genome porque entiende de que sin navegador no te puedes quedar también puedes instalar google chromium ojo yo es que tengo preferencia por firefox entonces yo eliminé el sr me instaló el epifani como dependencia el epifani y el español luego instale el firefox normas que no es cierre cuando yo lista era el 6704 y luego eliminé desde aquí también epifani porque yo no no sólo usar epifani entonces una vez que si elegís de un estable una vez que ya lo tengáis instalado quitáis la rama un estable de vuestro de bien vaya que se os olvide en una actualización actualizar el ramón estable y lia es una cosa que queda susto tremenda se rompe por todos lados de bien me ha roto bueno cuando haya nueva actualización cuando veáis que sale nueva actualización a los pocos días ya la suben a la rama un estable pues clic derecho actualizar ahora mismo no sale porque ya está actualizado pues saldrá una marquita no se vamos a ver otro paquetito por ejemplo que si tengamos para para que veáis el símbolo de actualizar a ninguno aquí este que dice veis un signo exclamación que dice actualizar ok este paquete pues lo mismo saldrían en firefox dependiendo del tema de iconos que usáis y eso saldrá de una manera de otra bueno firefox lo tenéis aquí no ahora una vez que yo ya actualizado desde la rama un estable en mi caso yo recomiendo de mx linux o bueno hacemos así configuración repositorios o otras software y desmarcamos la rama un estable y desmarcamos si usáis la el repos de mx linux la desmarcáis también ok ya está y ahora dice que cerrar y automáticamente recargar automáticamente ya se han vuelto a comentar en el source list que dije antes aquí aquí se han vuelto a poner la almohadilla desde sin actriz se puede hacer no hay que entrar con el editor en otro lado y diréis los otros como agrego yo el como agrego yo el repositorio de mx linux si quiero si quiero el firefox pues mx linux punto rg nos vamos aquí repos source l y aquí nos vamos a la última que es la 18 y aquí veis mx punto list que sería ésta ok esta línea la agregáis a etc apt sources punto list o bien desde sin active ok copiar sin active configuración repositorios otro software a de de agregar pegamos la línea para que ataca ya está más fácil que es imposible cancelar voy a ya la tengo la tengo desactivada cuando tengáis la línea de mx linux de mx linux perdón pues actual instaláis el firefox y luego la volváis a deshabilitar a quitar que yo he probado actualizar de mx linux y actualizada otras paquetes más de debian no te actualizas la distro completa porque al mx linux la versión 18 a estar basada en debian estable es la misma paquetería cuando serán mía no así que así que bueno y como sé yo que mx linux tiene por ejemplo el último firefox muy fácil entramos aquí mx linux y vamos aquí mismo en el repos que nos abrirá la lista ok estamos aquí ya y bueno en pool main nos vamos a la efe nos vamos a firefox donde está que no veo leñe de mano gppl h firefox aquí está y como veis ya está la última versión 68 32 y 64 bits y del 9 de julio ok pues ya está así sabemos que ya lo tenemos disponible en los repos de mx linux y bueno mx linux son llevados por gente competente competitiva gente muy lista más que yo y que no tiene ningún tipo de problema con usar sus repositorios ok y qué más decir pues nada que esto es debian esto esté bien debian es debian y bueno versión estable ya opinión si te parece muy antigua para que te es muy antiguo muy obsoletos pues usarla de bien testing si no usa ubuntu open suce fedora elementario es linux min caos chakra para una cosa tremenda no distribución es donde elegir yo estoy en debian porque me gusta debian y para lo que yo hago hablar por aquí un vídeo escuchar un poquito de música navegar por mi blog escribí cuatro artículos me sobra en realidad con debian estable y puedo tomar el firefox de aquí bueno eso sí siempre os recomiendo que si añada y repositorios sea siempre repositorios de confianza a ser posible siempre oficiales y bueno pues y confiables como lo de mx linux que se basan en debian estable que son compatibles con debian estable te va a encontrar prácticamente lo mismo exceptuando cuatro paquetitos más actualizados que la propiedad debian estable que tira por la versión esr de soporte extendido no sé qué se llama de la de firefox ellos y actualizas por eso porque alguna web algunas webs se quejan de eso de que el firefox un poquito o el firefox es un poquito antiguo por lo demás nada más si usas debian para el día a día te encontrarán muy pocas actualizaciones si hay alguna seguridad importante por supuesto si el grupo debian el equipo de debian pues si la de eso es una distribución confiable 100% es una auténtica maravilla de distribución ya entra a cuenta de cada uno gustos personales que se lleve más o menos bien con tu máquina pues ya sabes que una misma distribución a lo mejor no funciona bien en dos máquinas distintas a mí me puede ir muy bien mi lenovo pequeñito debian estable y aquí tú estás compra en pc componente una cosa que da susto de verlo de potencia ilimitada y no te va bien el hardware el software así caprichoso eso es lo que hay pues nada chicos chicas esto ha sido mi opinión no revió no revió ni revisión mi opinión de debian porque estoy aquí en debian xff aquí estoy en el ratoncito a lo mejor haré también un vídeo de fin amón a lo mejor también otro vídeo debian buster con mate hace mucho tiempo que no enseño mate hace mucho tiempo que no enseño mate porque hace mucho tiempo hace tiempo que no siento nada hace mucho tiempo que no uso mate en realidad y bueno con jana me dije no me estaba un poquito de pereza ojo cuidado que no me está dando un poquito de pereza con lo que a mí me ha gustado siempre que no me ojo que no me que me vaya a perder como si cae así ojo cuidado y bueno y también tenía intención de instalarla con plasma grandísimo donde lo haya plasma escritorio pero no he querido mezclar a escritorios gtk con con qt pero si piense instalar lo debian va a estar con plasma sola una instalación sola pero al final bueno he puesto los cuatro escritorios aquí en buster que no me mate xff y cinnamon que antes de nada bueno que se me olvida aquí os dejo la nota de lanzamiento en mi blog en la en el artículo de mi repositorio de debian en buster bueno nota de lanzamiento como veis el finamontrae 8 va por el 410 creo que es que no me 3 30 va por el 332 plasma 514 va por 5 16 y pico creo lx de 0 99.2 no sé por qué versión va el lx de lx cut de por 0 14 tampoco sé por cuál va mate 120 tampoco sé por cuál va y xff 412 es decir que si vais a usar debian es una noticia de hace unos días del 6 de julio lanzamiento de bien pues si vais a usar de bien con cualquiera de estos escritorios sabéis que donde os vayáis y luego en la parte está ahí que traes que no me traes 30 porque no ha visto leñe tú querías traes transidad pues a ver elegí otro otra distro y aquí pues bueno más del 62% los paquetes han sido actualizados en debian de en buster que incluyen las versiones programas como etcétera pam 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 todo esto es por aquí no y más claro imposible la propiedad a mí me encanta la por cierto me gusta mucho el agua desde bien sencilla sin grandes aspavientos y a lo que a una web y ya está para que quiera otra cosa que no sea esto y la web de arte la web de arte me parece maravilla ya que estamos aquí y claro es que maravilla tendría amarilla la web de arte es una auténtica maravilla arlino debian arlinos es la cuare pues son vistos potentes poderosas distros madre vistos que son la pera para no decir lo otro son la hostia bueno pues nada chicas chicos mi opinión un poquito de por qué estoy en debia porque la uso porque elegido xfc porque me siento muy cómodo solo espero que detrás 35 minutos que llevo nos me haya robotizado la voz y no me haya acelerado no me pasa cuando cuando uso del carnel licorice que no lo he instalado todavía no va muy bien en el carnel licorice en el en el equipo este viejo porque este lenovo allá allá viejo pero en el en el equipo nuevo en el otro pc que tengo con placa base msi si va bien pues allí el linux min uso este carnel licorice no ya sabes que en carnal vitaminado pompón con las últimas configuraciones para multimedia y para equipos de trabajo y para jugones no pues con este carnal no se me acelera la voz cuando cuando hablo aquí por aquí pero no lo he puesto aquí porque creo recordar que la última vez que puse el licorice en este lenovo viejito no me iniciaba no me arrancaba entonces veis que uso de carnal que traen reposiciones de 419 pero qué bueno que para este equipo para este lenovo h520s que eso está desquetálogo ya hace un siglo pues le hago bien y ya está nada más debían días va a estar con el xsfc no a lo último de lo último pero si es de bien y de bien es de bien y a ti te encontrar en la calle como dice el dicho así que venga un saludo buen fin de y no paséis mucho como se llama estrés térmico nos vemos nos escuchamos y nos leemos chao